¡Soy millonario! ¡Me gané un chino! ¡Chao, Kemper! Uy, que me gustan las cabras chicas y todas las... Bueno, eh, tecnicly, eh... Bueno, pero eso no es tanto y no te lo va a recalcar tanto que seis pedófilo ¿A quién no le gusta una cabrita chica? El otro yo viví con un karate que le saqué la concha de tu madre Me tiene unas patadas, unas maguas y yo... ¡Mancho Gullao! Mancho Gullao Mancho Gullao Mancho Gullao Now listen closely Here's a little lesson in trickery This is going down in history If you wanna be a villain number one You have to chase a superhero on the run Just follow my moves and sneak around Be careful not to make a sound Marigón el culiao Mancho culiao Mancho culiao Mancho culiao Mancho culiao Now look at this net that I just found When I say go, be ready to throw Me limpio el pico y la raja con todo el universo marigones culiao Now watch and learn, here's the deal You slip and slide on this banana peel Ha 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 Comanme el moco Comanme el moco Terrible form Tu via de meme pelmado cance de humare Ooooooooh ¡Ahhh!